Las congregaciones cristianas se unieron a la suspensión de actividades para reforzar las medidas sanitarias, evitar aglomeraciones y así disminuir riesgos de contagio por COVID-19. Juan Manuel Medina, Relaciones Públicas de la Fraternidad de Irapuato, compartió que esta medida se implementa a partir del viernes 3 de abril en la ciudad. Nos preocupa que esto siga creciendo y lo que queremos es que disminuya, que ya no siga creciendo y sobre todo son vidas, son almas que realmente tenemos nosotros que darles la prevención. La decisión se tomó tras una reunión con autoridades municipales e involucra a más de 100 congregaciones en el municipio. El pastor evangelista hizo un llamado a la población a continuar con las medidas de higiene y aseo, tanto personal como en casa, para evitar la propagación del coronavirus y cuidar de sus familias.